Roselia Murus, Fiscalía de la Nación le abre investigación por contrataciones ligadas a Paul García Oviedo. La tercera vicepresidenta del Congreso será investigada por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado. La Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar contra la tercera vicepresidenta del Congreso, Roselia Murus, avanza país, por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado. La decisión se adoptó debido a las presuntas contrataciones irregulares de personas cercanas al exparlamentario Paul García Oviedo en el Congreso de la República. Días atrás la Procuraduría General del Estado solicita el inicio de diligencias preliminares contra Murus Dulanto por la presunta comisión del delito de negociación incompatible. Dicho pedido planteaba que se investigue el presunto interés indebido de la citada vicepresidenta en las contrataciones de personas cercanas a Paul García Oviedo en el Congreso de la República. Como se recuerda, este diario informó a inicios de octubre que al menos ocho personas contratadas dentro del Parlamento Nacional tenían vínculos con García Oviedo. Entre los contratados en el legislativo se encuentran tres familiares de Cristián Enrique Tirado, amigo de Murus y Oviedo que falleció en la fiesta, su hermana Alejandra García y dos trabajadoras de su despacho legislativo. Además, Karen Rojas Brandes figura en la planilla de septiembre del Congreso con el cargo de asesora 2 en la Comisión Especial Capital Perú, que fue promovida y presidida por Murus. Finalmente, Carmen Neira Jiménez fue contratada como asesora 2. Murus Dulanto se salvó de ser censurada luego de participar en una fiesta que terminó con una persona muerta por impacto de bala en lince, en medio del duelo por la muerte de Hernando Guerra García, Fuerza Popular. Fuerza Popular, AP y sus aliados blindan a Roselia Murus. El último 12 de octubre, el Pleno rechazó debatir la moción de censura contra la tercera vicepresidenta de la mesa directiva, Roselia Murus, debido a que solo 51 congresistas votaron a favor, 15 en contra y 37 se abstuvieron. La moción no alcanzó la mayoría simple de votos, 66, para someterse a discusión.